Y escapan tres malhechores delincuentes que estaban detenidos en la comisaría de yerbateros en las narices de quienes estaban en el interior del local policial. Vamos de inmediato con Maricé Vega, que nos tiene información actualizada. Maricé, buenas noches. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, una noticia que ha llamado mucho la atención, que ha indignado por cómo han ocurrido estos hechos. No es inexplicable, en realidad, cómo tres delincuentes han logrado fugar, incluso, al parecer, con las llaves de su celda en esta comisaría de yerbateros, porque las llaves, al parecer, no se encuentran todavía. Estos sujetos habían sido detenidos por robo, además por microcomercialización de drogas. Ellos operaban en la zona del mercado de frutas y habían estado algunos días ya detenidos. Y esta madrugada es que, bueno, se dan cuenta, recién hacia las siete de la mañana, los efectivos que estaban a cargo de que simplemente la celda estaba vacía. En esa celda habían tres delincuentes, había otra celda en la que habían otros dos. Solamente estaban los dos de la otra celda, ¿no? En una de las celdas todos se habían hecho humo. ¿Cómo han logrado escapar? Pues la verdad es que todo está en proceso de investigación, Mónica. Nosotros pudimos conversar con unos vecinos, la casa colindante de la comisaría, y en realidad ellos nos cuentan que, al parecer, sí se habían escuchado algunos ruidos y que, al parecer, habrían salido por el techo, habrían pasado por la pared, saltado, había una especie de sacos en el patio de esta comisaría. Al parecer, por ese lado, habrían salido con total facilidad. Entonces, todo eso está todavía en investigación, Mónica, y estamos esperando que las autoridades nos puedan brindar declaraciones al respecto. Maricé, se fumaron en presencia de la dotación policial de esta madrugada, y deberíamos ver si la celda está forzada, si alguien salió por el techo. Lo cierto es que se trata de tres delincuentes muy peligrosos. Hace poco apuñalaron a una mujer para robarle. Entonces, es un peligro público. Sí, claro. Estos tres sujetos, de hecho, uno ha sido recapturado. Eso es lo que nos va a confirmar ahora mismo el coronel José Álvarez, porque se pudo detener nuevamente a uno de ellos, ¿verdad? Son tres ciudadanos venezolanos, en realidad. Coronel, buenas noches. Buenas noches. Sí, efectivamente hay una lamentable noticia, que fueron fugados tres sujetos venezolanos, que se encontraban detenidos en la Comisaría de Irbateros, pero se encontraban ahí dentro de la custodia que había pedido el Poder Judicial. Se ha podido hacer unas diligencias, unas pesquisas necesarias, y se ha podido recapturar uno de ellos. Ya lo tenemos en la comisaría. Y bueno, esperemos que en las próximas horas podamos tener la recaptura del voto federal. ¿Cuáles han sido los descargos de los efectivos que se encontraban a cargo en ese momento? No, la investigación todavía se va a iniciar. Hoy día... ¿Cuántos eran, parece? ...al Ministerio Público, que está a cargo de las investigaciones, por la fuga de los detenidos. También se ha comunicado a la Fiscalía Militar Policial para que también haga su investigación. Y la Inspectoría General también ya ha tomado, digamos, autos en este caso. Mónica, se trata de tres detenidos. Uno de ellos ha sido recapturado. Sí, pero ¿cuántos policías había? La información que hemos podido ver en las partes es que no se encuentran las llaves de la celda en la que estaban. No, las llaves las tiene el vigilante de puerta, perdón, el calabocero. Sí, él tiene las llaves del... Se fumaron. ...del calabocero, lo detenido, claro. ¿Cuántos efectivos estaban en ese momento en la comisaría? Hay un servicio interno y hay un servicio externo. Está el comandante de guardia, está el vigilante de puerta, está el calabocero, está el jefe de permanencia. Y cada uno en sus funciones propias, ¿no? El calabocero es uno solo, el que debía tener a cargo a estas personas. Tiene su turno, está a cargo, está completamente identificado. Ya se ha comunicado, como le repito, al Ministerio Público, a la Fiscalía Militar Policial y a la Inspectoría General para que se realicen las investigaciones y determinen las responsabilidades que hubieran. ¿Cuándo va a demorar esta investigación, Maricé? Siete de la mañana, ¿verdad? Pero, ¿cuánto... en qué laxo es que se dan cuenta que estas personas ya habían desaparecido? En la madrugada, bueno, en la madrugada. Cambio de turno, de guardia. Se ha podido percatar el servicio que ya no se encontraba y ya se ha dado cuenta, pues, a la autoridad competente. ¿Cuánto puede demorar esta investigación que nos menciona? No, hay sumarios, que puede ser en el caso de la Inspectoría General, pero también en lo penal, también podría demorar. Bien, Maricé. Porque hay que ver bien la responsabilidad. Muchas gracias a ti, muchas gracias al vocero de la comisaría. La verdad, lo cierto, Mónica, es que ya se debería saber qué pasó. Ha transcurrido prácticamente un día, todos han estado dentro de la comisaría. Es fácil determinar a quién se le escaparon tres delincuentes tan peligrosos. Como decíamos al inicio, por las narices. Porque, en realidad, estamos hablando de tres o cuatro representantes de la policía. Han esperado el cambio y, evidentemente, aquí hay algo poroso que tiene que explicarse. Gracias, Maricé, por la...